¿Puedo decirme por qué anda con un bozal? Habla de estupidez, ¿sabe por qué? ¿Por qué no lo puede ser roto? ¿Por qué ustedes son jueces de fe? Si no quisiera hacerme responsable, ¿no? ¿Responsable de qué? No, yo no lo atropellé. No, que no. Oye, no, porque usted es un informado. Si yo no quisiera hacerme responsable, yo lo había hecho. ¿Usted no paró? ¿Ya? ¿Usted no paró? ¿Se lo paraste? ¿Queraste salir? ¿Se paró? ¿No lo atropellé? ¿Qué daño estáis haciendo con esto, no? Soy un cabro joven, weón, y tenís la capacidad de tener todo lo que tú querés, igual como una persona civil. ¿Y te has sido irresponsable de esto? ¿Has tenido animales alguna vez? Sí, pero es. ¿Y los has criado? ¿Soy capaz de cuidarlos? ¿Sabés lo que estáis haciendo con esto? Un daño terrible, weón. Ah, y siendo un subterno, weón, tení que ponerte los pantalones como un informado que soy. No, oyeron, no le he dicho que no. Porque recién me acabas de decir por un asunto, por un asunto, weón, de qué, sencillamente un animalito, weón, porque soy un informado, porque andáis con una wea de furgón. No, oyeron, yo no le he dicho eso. No, oyeron, no le he dicho eso. ¿Ah? Yo no le he dicho eso, caballero, yo no le he dicho eso. Entendame. Mire, si quiere hacer un reclamo, vaya a la comisaría. ¿Quién está conmigo para hacer un reclamo si ustedes todos se conjugan con todos? Yo no me he conjugado. ¿Ah, entonces acá es el responsable como civil o como un informado? No, pues si mira como lo dejo. Ni siquiera paraste. ¿Qué, porque se me estima? No paró. Pero aún, ¿qué, que se salga? ¿No tiene el sueño que hizo con esto? No, oyeron, yo le estoy diciendo eso. ¿Hace cuántos años que le salta acá? ¿Ah? ¿Por no parar, weón, porque estáis pasando de una esquina, porque andés con un fuego grande? ¿Ah? ¿Ah? ¿Porque soy un informado, tengo que aguantar todas las juegas que tú quieras? Sí, por favor. ¿Ah? ¿Qué te detuviste el perro? ¿Sabés lo que es? Él tenía una otitis severa. Él no escuchaba. ¿Fuiste capaz de parar? ¿Ah? Y si hubiera sido un civil, hubiera sido otro, un ser humano, hubieras parado. Bueno, en serio. ¿Hubieras parado? Ah, y este no lo viste. Vamos, venís mirando para dónde. Se supone que, se supone que si tú tienes licencia, tú sabés que en los vacíos de las sombras tienes que ver, ¿o no? O tenís la licencia deportiva y voy a venir por la hueá del ente de sol. ¿Ah? ¿Sabías el daño que hacía, hueón? Caballero, le estoy haciendo, sí, le pido mil disculpas. Aprende, que esa caja con pedir disculpas, hueón, vaya a recobrar la vida que hiciste con el perro. ¿Ah? Voy a ir al medio al tiro, además. ¿Y por qué te vayas ahí? Porque somos formados. ¿O formados tengo que aguantarte las hueás que quieras? ¿Qué? ¿La gente de qué? Yo subo mis cosas. ¿Ya quién le reclamó? No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ah? ¿Tú sabías el daño? Ni siquiera económico, me da lo mismo, hueón. ¿Sabís lo que pasa? Que no tenía ni siquiera venía con esa cagada del ente de sol. ¿Por qué? ¿Por qué no veía? ¿Ah? Si hubiera sido tu animal que hubiera. Y de hecho, me hubieras inscripado y me llevaba a la comisaría. ¿Y yo tengo derecho a reclamar? ¿Ah? ¿Tengo derecho a reclamar? ¿A qué? ¿Porque soy subteniente? ¿Porque eres un oficial? ¿Cómo oficial? ¿Cómo oficial? Debería de ponerte los pantalones, hueón. ¿Ah? Debería de ponerte los pantalones, porque ¿sabéis qué daño que ha sido? No me recobréis la vida del perro. ¿Sabís la impotencia, hueón? ¿Porque soy uniformado y soy un levantado de rajas? ¿Porque no soy capaz de parar? ¿Porque venir con lente de sol? Caballero, le estoy diciendo que nos detuvimos. ¿A dónde te detuviste, hueón? Si le acabas de tocar la bocina y le pasaste por arriba del perro. Pero si nos detuvimos, después tocamos la bocina. Ah, sí, después que al perro lo mataste, hueón. Ya estabas ahí abajo del perro cuando le tocaste la bocina. ¿No sé? ¿Así? 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 Asume tu responsabilidad. ¿Sabís qué? Mira, yo fui uniformado en un momento. Pero ¿sabés lo que más me molesta? Esta actitud. Los cabros jóvenes, hueón, hoy día, siendo uniformado, siendo civil, son como usted, joven. Puta que lamentable la situación. Porque nos hace responsables, porque vení con lente de sol, porque viene con la sombra. ¿Responsable de quién? ¿Porque me saque con el perro arriba? Le estoy diciendo que me hago responsable, no sé qué más quiere que haga. Ah, no sé. Entonces, ¿qué es lo que haría tú en mi caso? Dime, ¿qué haría tú en mi caso? ¿Qué haría yo, caballero? No sé qué haría. ¿Ah? ¿Qué más va a hacer? Si usted no quiere... ¿Sabís cuántos años? ¿Qué perrito tiene, hueón? ¿Sabís cuántos años este perro tiene? ¿Sabís cuántos? Aquí tengo 21 personas trabajando, hueón. ¿Ah? Soy el dueño de esta hueá. Y por una negligencia tuya, tengo que estar pasando esta... ¿Cómo lo tomaría ahí? Impotencia, hueón. Impotencia. ¿Ah? Impotencia, hueón. Impotencia. ¿Sabís por qué? Porque este bichito nunca a nadie le molestó. ¿Ah? Eso es lo que da rabia, hueón. Y si ya te tos y se te sacáis el uniforme, soy un civil igual que nosotros. Y sencillamente... Y sencillamente... Gracias.